saludos cordiales saludos saluditos por acá continuamos en la zona del chaparral el chaparral es acá la zona verdad pero no pero 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 si pertenece a la libertad bueno agua escondida la libertad es que algo así pensé que me habían dicho acerca de las cuevas ok es que es que me menciona como el chaparral o algo así o no sé o no me equivoco no nada que ver ok bueno andamos en el puerto de la libertad pertenece a la libertad agua escondida verdad agua escondida 2 por acá vamos a conocer otra cosa en esta ocasión se trata de una señora que lamentablemente nos dice que tiene tiene cáncer vamos a ir a conocer este caso en la primera visita dándole las gracias a los angelitos guardianes de amor y bondad por esta enorme bendición para tanta familia necesitada en estos lugares van a ver elotitos van a ver elotitos nos están diciendo vean la milpa primero Dios que viene en unas dos semanas pero ay bueno a ver qué tal a ver qué tal elotitos ricos vean ricos deliciosos ya les falta poco a los elotes ahorita están en jilote por acá está una iglesia de asamblea de Dios por acá vamos a entrar ok aquí mismo estamos volviendo al mismo lugar esta es la calle del primer caso que visitamos y por acá nos comentan que está en otro caso de la señora que está bastante delicadita de salud hermana blanquita de casualidad sabe cáncer de que tiene la señora de mamá ay no lo están haciendo quimio ya ah ok eso es bueno que se esté tratando el caso de don víctor si me preocupa porque necesita la diálisis ay si se le nota él tiene una gran necesidad porque hasta ahorita que él se ha quedado con una niña dijo sí pero en realidad ha tenido bastantes niños que barbaridad son como siete escuché yo decirme la chambre puede serme mi hija te le dijeron a mí de que él tenía hijos no él tenía cuatro una niña se le desapareció una que se le acompañó la otra niña se le acompañó la otra niña se le acompañó uno que se lo hago no pues no cuatro cuatro ah son cuatro pero es este debido a al niño que se le ahogó se le desarrollaron todas las enfermedades ha divertido un dolor si terrible porque el único varón tengo entendido que era si y era especial también ajá ay no que lamentable los casos la verdad sí aquí bastantes casos que aún pues yo lamentablemente no me he dado cuenta pero hay más casos hay más casos sí si las personas que iban aquí me cuentan de más casos yo le aviso ah vaya perfecto está bien sí este hay bastante lentos y gallos sí muchísimas se nota sí aquí estamos conociendo nuevos lugares seguimos en agua escondida 2 buenas gracias a los angelitos guardianes de amor y bondad bueno aquí me están invitando a las cuevas dicen que un día que yo quiera podemos ir yo creo que ese día es ahora no son bromas sí que bonito se ve muy bonito el lugar la verdad para escalar otro día será hoy podemos ir sin voz ahí me acerré para que se ahorita porque tengo que ir a grabar a otro lado todavía sí pero ya está invitada nos avisa con tiempo muchísimas gracias muy amable primero dios que sí van a ver porque me atrasan de mi ya hay varios pero me han reventado ah vale qué rico los que hay ahorita son mamones ah de verdad qué bueno ahí está la invitación para escalar las cuevas en cuánto tiempo se llegará buenas en cuánto tiempo llegará a las cuevas a las cuevas a las cuevas media vez nos metamos al colegio y el colegio está enfrente de donde estábamos de venir ah en serio bueno no está demasiado lejos no está tan lejos qué bueno qué bonito qué bonito tienen acá me gusta seguimos escalando día de escalar ay sí ajá allá están más subidas eso es lo bueno donde es una gran subida solo que la calle no está como aquí ah vaya está bellita vamos a ver a quién nos invitamos a la próxima para que escale junto a nosotros sí los mangos los mangos ahí están sí solo los podemos ver ay sí solo mirar solo mirar admirarlos sí se ven ricos sí por dónde acá es ah ok ella es sí sí ah esperando nos estaba allá ah que bien ya no conocen no ella es la que más o menos ella es la persona del caso ah ok mucho gusto cómo es su nombre pues Marlene ah Marlene cómo está mía Marlene yo entiendo gracias a Dios mira este es el problema aquí ah su hija no es usted no no es usted ah ok miren lo que está ya tiene ya le pusieron seis y este ciclo de la que le van a poner seis ciclos wow le van a poner ocho y y este ciclo de de radio de radio wow ya le antes de de los le amputaron el pecho ya antes le amputaron el pecho si 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 es el derecho si si es el derecho el derecho si ella ya ya de 13 años le dio cáncer en la mano ay no otro un segundo otro brote si bien jovencita estaba de 13 años tenía que lamentable cuando le dejaron a mi que se le hizo una una pelotita ajá entonces se vayan y resultó que era un osteosarcoma ay no que estuvo como año y medio en el blu que lamentable también le pusieron prácticamente el mismo protocolo si de ocho sin terapia y la amputación le iban a amputar todo el brazo ay no le amputaron la mitad de la mano que lamentable y ahora pues pues por lo mismo que antecedentes cuando ya se sintió la la bolita este de una vez decidieron mejor tratarla tratarla y ella dijo que mejor que la amputaron ay no bueno vamos a terminar este video y volvemos muy pronto con mas vamos a conocer a su hijita como se llama ella igual que usted ok bueno saludos bendiciones hasta pronto y y ¡Gracias!